Gracias a todos los venados, pero primero mis compañeros, todavía nos damos cuenta que unidos somos muchos más. Los quiero mucho Colombia y espero que sea el comienzo de muchas cosas buenas para el mundo de Colombia. Gracias a todos. Aquí vamos con todo. Colombia, Colombia, Colombia. Gracias a todos. Aquí no termina este sueño. Este sueño continúa. La Copa América y Chile el próximo año. El mundial de Rusia en 2018. Esto apenas continúa en San Juanita. Mónica, generalista, se prepara un par ilícito con cuadrada a uno. Aquí tenemos a otro héroe. ¡Marí contra nosotros, señoras y señores! ¡Adiós, Jesús! Colombia nos hizo ayudar. Les enseñó a sus compañeros que les quieren decir a Colombia después de esta Copa y después de todas las Copas que hemos estado. Muchísimas gracias a todos. Son nuestra verdadera razón de ser y creo que todos los esfuerzos son muy famosos hoy en día y es la especie de recibimiento. Así que vamos a todos de ustedes. Gracias. ¡Marí! Y os despedimos una gran fiesta. Y ahora la recibimos el país entero. Por favor, díganle lo que usted siente aquí adentro. ¿Qué usted siente después de esa aporta bonita que hicieron en el mundial? Creo que es el número más grande. Uno se ha juntado. Uno va a ser la alegría de Argentina para el país. Y la de Valencia. Y ahora solo pasó. Creo que eso es lo máximo. Así que hay una feliz y una feliz y una feliz. Muchas gracias, Marí. Muchas gracias. ¿Qué usted siente? Yo no me creas de momento, Moni. Colombia, no me creas de momento. Vamos a bailar todos con la Selección Colombia. Me ha parado, me dijo, me pongan cualquier canción, yo me la bailo. No, no, entonces nos ponemos a bailar al cuadrado y al cuadrado en mi vida. El cuadrado, todos están todos. El cuadrado se fue. Pero me acabo de decir que bailen cualquier canción. Ese público lo pide y usted ve nuestro cliente. Aquí está el señor Zúñiga. Le voy a preguntar a mí. ¿Qué quiere decir Zúñiga? ¿Qué está sintiéndose en nuestro evento? No, de verdad. Muy emocionado, muy correcto. Muy agradecido con Dios. Primero que todo, le agradecido con Dios. Con los colombianos. Porque siempre están ahí. Con la perseverancia. En el momento de ellos. De todo el culo. Le agradezco el corazón. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!